Sergio Peña conmovió a la prensa internacional con su historia de superación y humildad durante la transmisión del partido entre el Chelsea y el Malmo por la Champions League, los relatores llenaron de elogios al volante peruano. El choque en Stamford Bridge no será uno de los grandes recuerdos del mediocampista de 26 años, pero sirvió para que se conozca su carrera llena de esfuerzos. En el minuto 3 del encuentro ante el conjunto londinense, Dientinho tomó el balón y sintió todo el rigor del alemán Antonio Rudiger, quien al presionarlo lo hizo caer al suelo. El volante de la blanquirroja se levantó rápidamente y encaró al defensor, pero el árbitro le pidió tranquilidad para evitar ganarse una tarjeta. El peruano, de buen paso en la selección de Gareca, le pide disculpas a Rudiger, nacido y creado humildemente en Callao, una crianza y una época infantil de carencias para el joven peruano, un esfuerzo, una historia de superación para llegar a este fútbol de nivel en su carrera, comentaron en la transmisión de ESPN. Peña, quien jugó 58 minutos ante los Blues, continúa dando pasos adelante, desde que empezó en el fútbol debió hacer muchos sacrificios para hoy poder decir que está jugando en la Champions, un torneo que para la mayoría de futbolistas peruanos es prohibitivo. Formado en las canteras de Alianza Lima, dejó una grata impresión en sus primeros partidos como profesional y en el 2013 firmó por el Granada. Hasta el 2017 tuvo idades y vueltas actuando en el cuadro juvenil del club español y alternando en Alianza y en la San Martín hasta subir al equipo del Granada de la segunda división española. Al no jugar partió al Tondela de Portugal y una temporada después se echó por el Emen de Países Bajos. Dos buenos años en la Air Divis le permitieron llegar este curso al Malmo de Suecia, club elegido por el mediocampista porque estaba clasificado a la máxima competición europea. Peña se va ganando un lugar en el cuadro que dirige el danés John Dal Tomason, pero para llegar allí tuvo que hacer muchos sacrificios. En su corta carrera quizá el golpe más duro fue el quedarse fuera de Rusia 2018. A menos de un mes para el mundial figuraba en la lista el entrenador de la blanquirroja Ricardo Gareca. Sin embargo, Paolo Guerrero logró que la justicia suiza lo habilitara para disputar la Copa del Mundo y el damnificado fue Peñita. Luis Abraham y yo concentrábamos juntos y nos tocó salir a los dos, pero noté que él no se iba a tumbar. Vi que quería seguir creciendo, en mi caso la mentalidad fue la misma. Me dije, ya pasó, ya quedó atrás, se vienen más mundiales por delante y si quiero estar tengo que seguir trabajando para llegar, confesó el mediocampista, solo el ingrato recuerdo. Nunca bajó los brazos, luchó por mejorar y volvió a ser considerado por Gareca. En la pasada Copa América en Brasil fue titular y aprovechó muy bien la oportunidad. Hoy es uno de los fijos en cada convocatoria de la blanquirroja. Peñita quiere seguir creciendo en humildad y sacrificio para jugar por fin esa Copa del Mundo que se le negó. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que Sergio Peña ya es un jugador importante en la selección de Perú? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el budolero, el sitio del hincha.